En el orden de la Loma estaban cien federales, preguntando por Pedrito, también por Pablino Burgos, pero andaban despistados, le preguntaban a un mudo. La B7 es la consigna de agentes y de soldados, que ese león ya crió melena, van a tener que matarlo, no mal no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo. En la ciudad de Hermosillo, hubo una concentración, también pusieron retenes, por turita la nación, lo cierto es que los transportes, Pedrito nos regaló. Le mandaron dos agentes, que le pidieran dinero, veinte millones de pesos, era el precio de su cuero, pero como era camuco, lo tomaron prisioneros. Junto con dos compañeros, además dos señoritas, los llevaron a la Y, que era la última cita, ahí los acribillaron, junto con las jovencitas. Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero, y unos agentes traidores, ahora estrenan carro nuevo, y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo. Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi vista, usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista, ya que tumbó mi panal, ahora corré las avispas. Mis armas no las entrego, van a quedar en el cerro, yo no me pido de esa gente, que la deslumbra el dinero, ya murió el león de la sierra, vengan a quitarle el cuero. Adiós todos mis amigos, del valle de Culiacán, ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar, me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar.